Todos sabemos que en la agricultura se utilizan con frecuencia animales como las vacas y los cerdos, pero hay otros animales que los granjeros utilizan y que podrían sorprenderte, porque no son tan conocidos. Estos son los 20 animales más raros utilizados en la agricultura. Número 20. Llamas y alpacas. Las llamas y las alpacas son camélidos, como los camellos y los dromedarios, y también son el mayor animal domesticado de Sudamérica. Y al igual que los cuadrúpedos, que son animales que caminan en cuatro patas, piensa en los caballos o los toros, por ejemplo. En Europa y Asia, las llamas y las alpacas desempeñan un papel central y crucial en la vida económica, social y ritual de las civilizaciones sudamericanas del pasado. Los camélidos sudamericanos constituían una valiosa fuente de recursos. Su carne se consumía fresca o preparada. Con su lana se fabricaban hilos y tejidos, sus huesos, cuero y grasa, y excrementos tenían diversas aplicaciones, como instrumentos musicales, calzado, medicina y abono, respectivamente. También eran los animales preferidos para los sacrificios religiosos. Los rebaños comunales de camélidos eran cuidados por jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 16 años. En las zonas donde los rebaños comunales eran grandes, como la región del altiplano, donde los pastos estaban lejos, es probable que su cuidado estuviera en manos de un especialista a tiempo completo. Los cronistas mencionan dos nombres quechuas para los pastores. Michi, que se asociaba a un estatus social bajo, y Camayos, que era el cuidador de llamas o empleado responsable de los rebaños. Los pastores estatales eran responsables de los animales que estaban a su cargo, cuya contabilidad y supervisión corrían a cargo de funcionarios nombrados por el Estado. Ahora es momento del tema curioso. Todos sabemos que las gallinas se utilizan en las granjas, principalmente para poner huevos. Pero, ¿sabías que existe una leyenda según la cual, antiguamente, las gallinas eran mucho más grandes y se utilizaban en las granjas, no por sus habilidades para poner huevos, sino para tirar de cosas como carros? Esta obra de arte es una recreación para dar una idea de cómo podría haber sido. Tenemos que decir que hay opiniones divididas. Por un lado, los animales solían ser mucho más grandes, eso está bien documentado. Pero, ¿pollos tan grandes que pueden hacer el trabajo de los caballos? ¿Qué te parece? Como siempre, déjanos tu opinión más abajo en los comentarios utilizando el hashtag Tema Curioso. Número 19. Lechuzas. Las lechuzas son diferentes de todas las demás aves rapaces. Son principalmente nocturnas y tienen un sentido del oído muy desarrollado y grandes ojos para facilitar su visión nocturna. Sus plumas faciales tienen una forma que canaliza el sonido directamente hacia sus oídos y las plumas de sus alas tienen crestas especiales para llevar a cabo su vuelo silencioso. Las lechuzas se alimentan de roedores y son muy eficaces para reducir su número, lo que beneficia a los granjeros. En otras palabras, las lechuzas son máquinas de matar roedores. Y lo mejor, no cuesta casi nada y no contamina la tierra. ¿Qué más se puede pedir? Las lechuzas son cada vez más habituales para el control de roedores en las granjas. Son cazadores más eficientes que los gatos y más eficaces que las trampas. Y el veneno no es una opción para las explotaciones agrícolas, ecológicas y verdes. Las lechuzas no construyen nidos, hecho que ha facilitado a los granjeros atraerlas a determinadas zonas. Los agricultores construyen cajas nido para lechuzas y las instalan cerca de los campos donde quieren que cacen las lechuzas. Los viticultores de California han descubierto que son especialmente útiles para controlar las ratas y los topos. Además, tienen un aspecto estupendo y son criaturas sencillamente majestuosas. 18. Herdwick. Las ovejas Herdwick son muy características, con su pelaje gris desgreñado y sus caras expresivas. Y si alguna vez pasas un tiempo en el Distrito de los Lagos en el Reino Unido, es casi seguro que las verás pastando despreocupadamente en las altas colinas y en los campos de los valles. Sin embargo, es probable que no las veas en ningún otro lugar del país, ya que el 99% de las ovejas Herdwick se encuentran en el Distrito de los Lagos. Se cree que este tipo de oveja fue introducido en la zona por invasores vikingos hacia los siglos décimo o décimo primero, aunque no se sabe con certeza su origen exacto. A finales del siglo décimo segundo, esta raza se convirtió no solo en la más importante de la zona, sino en la única. Evidentemente, se adaptaron bien a su nuevo hogar y los granjeros locales estaban encantados. Todas las ovejas Herdwick nacen con la cara negra, las patas negras y el vellón casi negro. Si alguien intenta robar una, estas pequeñas tienen instinto de búsqueda y volverán diligentemente a su pasto natal si las mueven. Así que son a prueba de ladrones. Son una raza bastante resistente. ¿Cómo no iban a hacerlo habiendo convivido con vikingos, verdad? Lo que las hace perfectas para soportar el duro clima de Lake District. Son la especie foránea más perfecta que podrían pedir los granjeros británicos. Número 17. Jabalí. Si alguna vez visitas Finlandia y ves jabalí en el menú de un restaurante, debes saber que estás en un establecimiento muy lujoso, ya que allí el jabalí se considera un manjar. De hecho, los finlandeses se vuelven tan locos por esta carne que muchos granjeros han empezado a criar estas criaturas con el único fin de vender su carne a la industria culinaria. Sin embargo, aunque el país está por fin libre de la peste porcina africana, el peligroso virus sigue activo en Rusia, que está relativamente cerca. Por eso, los ganaderos tienen que mantener una vigilancia constante que requiere mucho tiempo, lo que hace que este manjar sea aún más especial. El jabalí se adapta a todo tipo de entornos siempre que tenga la comida y el agua necesarias para saciar su sed y baños de barro. Es un animal temeroso y se esconde al menor ruido. Tiene hábitos nocturnos, se desplazan de un lugar a otro solo por la noche. Su amplia área de distribución inicial fue Eurasia y el norte de África, lo que dio lugar a muchas poblaciones que actualmente muestran una gran variabilidad de tamaño y morfología. Así podemos encontrarlo de forma nativa desde Irlanda a Japón y desde Egipto a Siberia, pero actualmente será de forma nativa o introducida en todos los continentes, excepto en la Antártida y en algunas islas, siendo uno de los mamíferos terrestres con mayor dispersión geográfica. Número 16. Gatos. Hoy en día, la mayoría de la gente piensa en los gatos como mascotas bonitas y distantes que te hacen compañía, pero no siempre fue así. En el pasado, los gatos tenían un trabajo que hacer si querían estar en gracia de la humanidad. Aunque viéndolos hoy, parecería que se olvidaron por completo de eso. Hace 6 millones de años, tras un largo proceso evolutivo, surgió el primer gato. Algunos estudios han determinado que todos proceden de una subespecie de gato salvaje de Oriente Próximo, el Felis silvestris libica. Hace 10.000 años, durante el Neolítico, tras datar la edad de una tumba en Chipre en la que aparecen los primeros restos de un gato de 9.500 años de antigüedad, se postula que la domesticación del animal debió comenzar en el creciente fértil hace unos 10.000 años. Hace 4.000 años, se cree que la domesticación propiamente dicha, con la aceptación de los gatos en las casas como animales de compañía, se produjo en Egipto, cuando se valoró su papel en el control de roedores y serpientes peligrosas. El gato, entonces, empieza a formar parte de la vida de los humanos. Hace 2.500 años, en Egipto, se le da un carácter sagrado y se le rinde culto. Se ofrecen gatos como ofrenda a los dioses, especialmente a Bastet, primero una diosa con cabeza de león y luego con una cabeza de gato. La demanda de estos felinos hace que empiecen a reproducirse, multiplicando su población por millones. Número 15. Boxer y Benjamin. Rebelión en la granja de George Orwell. Rebelión en la granja demuestra cómo la incapacidad o la falta de voluntad para desafiar a la autoridad hace que la clase obrera tolere en toda su extensión la opresión de la clase dominante. Una de las preocupaciones centrales de Orwell, tanto en Rebelión en la granja como en 1984, es la forma en que el lenguaje puede utilizarse como herramienta de control. En Rebelión en la granja, los cerdos cambian y deforman progresivamente la idea de la revolución socialista para argumentar su comportamiento y vigilar a los demás animales en la oscuridad. El lema principal de la granja puede destacarse claramente como todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Esta escandalosa infamia de la palabra igual y de la visión de la igualdad caracteriza en general el régimen de los cerdos, que se vuelve cada vez más audaz a medida que avanza la novela. El caballo, cuya increíble fuerza, dedicación y nobleza desempeñan un papel clave en la felicidad inicial de Rebelión en la granja y en la posterior consumación del molino de viento, es Boxer. Un personaje entrañable, rápido para ayudar, pero muy lento. Boxer muestra mucha devoción por los ideales de la granja animal, pero poca capacidad para pensar en ellos de forma independiente. Confía inocentemente en que los cerdos tomen todas las decisiones por él. Sus dos lemas son, trabajaré más duro y, Napoleón siempre tiene razón. Número 14. Los gallos. Los gallos son conocidos por ser odiosos y molestos despertadores con alas que siempre te despiertan demasiado pronto, especialmente los fines de semana. Por desgracia, la vida de los gallos y las gallinas es un infierno en la tierra. Si consideramos cómo se trata a los animales de compañía y lo comparamos con cómo se trata a los criados para obtener carne, huevos y productos lácteos, la diferencia es abismal y, sinceramente, traumatizante. Paul Farmer dijo una vez, La idea de que algunas vidas importan menos es la raíz de todo lo que está mal en este mundo. Y esto se aplica especialmente a los desafortunados animales que nacen en una vida de miseria y confinamiento en las granjas industriales. Solo en Estados Unidos. Cada año se sacrifican cruelmente 9 mil millones de pollos para carne y 305 millones de gallinas se utilizan en la producción de huevos. Estas aves vivirán sus vidas en condiciones horribles, hacinadas en espacios reducidos, privadas de su libertad básica o de la capacidad de mostrar sus instintos naturales. A los polluelos machos se los mata violentamente al instante porque se considera que son inútiles y no producen beneficios. A los gallos adultos se les consideran insignificantes y sin valor, y se están agotando la posibilidad de deshacerse de ellos. Verdaderamente triste. Número 13. Camello. Los camellos son animales de origen desértico y cuyo origen exacto sigue siendo un enigma y permanece oculto hasta nuestros días, junto con el comienzo de su domesticación. El nombre del camello deriva del hebreo Gamal, y su significado puede traducirse como retorno y compensación. Desde el principio de las civilizaciones humanas, el hombre consiguió domesticar a este animal y supo qué finalidad darle. Se dieron cuenta de su gran capacidad de carga y de su extrema resistencia a las condiciones hostiles del desierto. De acuerdo con unas características claras, pueden mencionarse dos clases de camellos, los camellos y los dromedarios. El camello es un animal mejor adaptado al frío nocturno del desierto y tiene menos resistencia en cuanto a capacidad de carga y recorrido de distancias. Se distingue por tener dos jorobas y una mayor cantidad de pelo, que es útil en la industria textil para fabricar diversas prendas. En cuanto a su alimentación, los camellos en general pertenecen al grupo de los rumiantes, que son animales que utilizan dos etapas para ingerir su alimento. Primero lo mastican y lo tragan, y después lo devuelven para masticarlo y degradarlo de nuevo. La segunda parte se denomina rumia. Las patas de los camellos están diseñadas para no hundirse en arena y garantizar una marcha rápida que no se vea obstaculizada por terrenos difíciles. Número 12. Longhorn. Esta icónica raza de ganado se ha convertido, en cierto modo, en la imagen por excelencia de los ranchos texanos de la vieja escuela. Pero, ¿sabías que originalmente proceden de Craven en el norte de Inglaterra? Aparecieron en torno al siglo XVII e instantáneamente se convirtieron en un éxito. Su gran masa corporal y su fuerza los hacían perfectos como ganado de trabajo utilizado para arrastrar maquinaria. Y además, su carne y su leche eran deliciosas. Lo mejor de dos mundos. Y no te asustes por sus gigantescos cuernos, de donde les viene el nombre, esta raza de ganado suele ser súper amistosa. Hoy en día, la raza Longhorn se sigue utilizando como ganado vacuno. Sin embargo, muchos ganaderos texanos mantienen rebaños únicamente por su vínculo con la historia de Texas. Y probablemente porque tienen un aspecto increíblemente atractivo. En otras partes de Norteamérica, esta raza se utiliza para mucho más. Esta raza tiene un fuerte instinto de supervivencia y puede encontrar comida y refugio en épocas de mal tiempo. Seguro que los granjeros aprecian tener un ganado tan independiente y asertivo. También crían durante mucho tiempo, hasta bien entrada a la adolescencia, lo que siempre es una gran ventaja. De hecho, ha habido vacas Longhorn que han criado hasta 30 años. Y por lo visto, son las mejores madres. Se han vuelto tan buenas escondiendo a sus terneros de los depredadores que a veces incluso a los ganaderos les cuesta llegar hasta ellos. Número 11. Caballo Islandés. Hace más de mil años que llegaron los primeros colonos a este país. Es increíble que desde el siglo IX hasta el actual siglo XXI, un animal tan simpático haya sobrevivido prácticamente sin cambios. El caballo islandés ha sido desde entonces el mejor amigo y el mejor sirviente. Y fue en gran parte gracias a ellos que los primeros islandeses sobrevivieron a las duras condiciones climáticas de la Isla del Fuego y el Hielo. Hace más de 900 años que el sabio pueblo de Islandia prohibió la importación de cualquier caballo de otros países y aseguró así la raza pura del caballo islandés. Hoy el número de caballos en Islandia asciende a unos 80 mil y se les puede ver pastando libremente por toda la geografía islandesa. La gente los adora por su personalidad y por sus cualidades excepcionales. Su estatura es pequeña, pero es un caballo muy fuerte. Mide 53 pulgadas de altura y es muy cariñoso. Los caballos islandeses son muy mansos, tranquilos y valientes. Tienen cinco formas de andar y una de ellas es exclusiva de esta especie. Se llama tolt, que es una forma muy especial de correr. El jinete apenas se mueve. Es la forma más cómoda de montar a caballo. Los islandeses dicen que puedes llevar una taza de café y no desperdiciarás ni una gota, porque montar a caballo en tolt es como estar en el sofá, totalmente cómodo. Número 10. Zorrillos. Para los que estén viendo este video y hayan sido rociados alguna vez por un zorrillo, saben que es horrible. Tanto que nadie quiere estar cerca de esas criaturas y los niños suelen huir en cuanto ven una en libertad. Pero estos apestosos bichitos blancos y negros pueden aportar grandes beneficios a las granjas. Para empezar, la mayor parte de su dieta incluye grandes cantidades de plagas de insectos que asolan las pesadillas de cualquier granjero. Así que ya sabes, un poco de mal olor ocasional es un buen negocio, supongo. También comen bayas, hojas y hierbas, que mantienen los cultivos limpios y agradables. Por otra parte, pueden ser bastante agresivos cuando sienten que sus crías están amenazadas y son portadores de todo tipo de enfermedades desagradables que no quieres tener cerca. Y si preguntas a un apicultor, este mantiene un conflicto constante con estos animales. Al parecer, su pelaje es lo bastante grueso como para que no les molesten las picaduras de abejas. Y también disfrutan de su dosis diaria de azúcar, por lo que no tienen ningún problema en acercarse a una colonia de abejas y robarles la miel. En mi opinión, no es muy educado. Número 9. Cebú. Los cebúes, que los zoologos consideran hasta ahora como pertenecientes a la única especie de B. indicus, solo se distinguen de los bóvidos taurinos por la joroba que tienen en la cruz. Su esqueleto no se ve alterado en absoluto por esta peculiaridad, al contrario de lo que ocurre con los bisontes. La joroba no está formada más que por un depósito de grasa. A partir de 1848, empezó a introducirse en Estados Unidos ganado cebú, primero procedente de la India, luego de Brasil y algunos de Sudáfrica. Se importaron las razas Nelore, Grusera, Gir y varias más. Todas estas razas se amalgamaron bajo la denominación genérica de Brahman, que más tarde fue aceptada oficialmente por el Departamento de Agricultura. En los registros que se abrieron, también se permitió la entrada de animales que, habiendo tenido sangre británica, eran continuamente servidos por toros importados y no tenían menos de 15 a 16 sangre de cebú. Al principio predominaba la sangre Grusera, pero más tarde se intensificó la Nelore. Esto explica que en Estados Unidos solo exista la raza Brahman y que Brahman y cebú sean sinónimos. Es decir, que el nombre de Brahman se aplica en Estados Unidos a indistintamente a más de 30 razas de cebú cruzadas y seleccionadas según un tipo determinado. Los cebúes tienen un gran desarrollo muscular, sobre todo en los cuartos traseros. Las orejas son grandes y colgantes, lo que lo diferencia a primera vista del Nelore. 8. Hurón. Fue domesticado hace al menos 2.500 años para cazar conejos. Los primeros hallazgos arqueológicos de hurones datan del año 1500 a.C., aunque no se sabe con certeza cuándo empezó a domesticarse. Se cree que su domesticación fue similar a la del gato. Algunos dicen que los antiguos egipcios tenían hurones, pero es más probable que los europeos que visitaban Egipto vieran gatos y pensaran que utilizar un pequeño carnívoro para proteger las reservas de grano era una gran idea. Dado que no se han encontrado hurones momificados ni jeroglíficos que los representen, esta teoría tiene poco fundamento. Hacia el año 6 a.C., el emperador César Augusto envió hurones o mangostas a los baleares para controlar las plagas de conejos. El hurón desciende probablemente del turón, por lo que el nombre científico más utilizado para este animal es Mustela, putorios, furo. Durante cientos de años, el principal uso de los hurones fue la caza del conejo. Con su cuerpo largo y delgado, están bien adaptados para entrar en madrigueras y cazar a los animales de su interior. Todavía se utilizan para cazar en algunos países, sobre todo en Australia, donde los conejos son una plaga y a pesar de la tecnología moderna, la combinación de unas redes y un par de hurones es muy eficaz. En España, el uso de hurones para la caza está regulado en cada comunidad autónoma, aunque la mayoría, como baleares, prohíbe su uso por ley. Otras comunidades, a pesar de prohibir la caza con hurones, permiten que se haga si se obtiene un permiso del ministerio porque se reconoce que hay una plaga de conejos. Número 7. GUSANO DE SEDA. El gusano de seda es una especie de insecto lepidoptero de la familia Bombicidae. Se domesticó a partir de la polilla silvestre Bombix mandarín, que se extiende desde el norte de la India hasta el norte de China, Corea, Japón y las regiones más orientales de Rusia. El gusano de seda doméstico procede de la polilla china silvestre. Hoy se cría en muchas regiones del mundo para aprovechar el capullo que protege su crisálida, formado por un extenso filamento de seda que produce la oruga cuando se retrae para la metamorfosis. Aunque existen otras especies, B. mori es la más extendida y se conoce comúnmente como gusano de seda. Los huevos miden entre 1 y 1,5 milímetros de longitud. Los huevos no fecundados se distinguen inmediatamente por mantener una coloración amarillenta. Los grises oscuros son normales. Si tienen un color verdoso, eclosionarán pronto. La larva utiliza el almidón de las hojas de morera que ha consumido y que transforma en dextrina mediante su metabolismo para producir hilo de seda. El aparato destinado a este fin se compone de dos glándulas situadas debajo del tubo digestivo, cuyos conductos desembocan en la hilera situada en el undécimo anillo. El material líquido en el interior del cuerpo se solidifica en contacto con el aire. Girando sobre sí mismo, forma alrededor de su cuerpo un caparazón ovalado formado por un único hilo de hasta 1,500 metros de longitud. El proceso dura dos o tres días. El vaciado completo de las glándulas de seda provoca la pupación, que dura unos 20 días en condiciones normales, tras lo cual emerge una nueva mariposa. Número 6. Paloma. El antepasado de todas las palomas domésticas es un ave que, si vivimos en la ciudad, muy posiblemente habremos visto. El antepasado de las palomas domésticas es la paloma bravia, en nombre científico Columba Livia, cuyo aspecto físico es casi el mismo que el de las palomas urbanas. Aunque se desconoce la época exacta, se cree que la domesticación de la paloma tuvo lugar hace más de 5,000 años en Oriente Próximo, en lo que hoy es Irán, a partir de ejemplares salvajes de la paloma bravia o Columbia Livia. Hoy en día, las palomas estudian para comprender la mecánica del vuelo. Tradicionalmente, se han utilizado como medio de transporte para enviar documentos a largas distancias, aprovechando el comportamiento de desplazamiento entre los lugares de alimentación y cría de esta especie, aunque las poblaciones salvajes o asilvestradas suelen ser sedentarias. En el pasado, sus excrementos también eran bastante valiosos. Los utilizaban como abono y también para curtir pieles, e incluso para fabricar pólvora. Actualmente, las palomas mensajeras suelen criarse a nivel aficionado en las carreras de palomas, sustituidas por el correo tecnológico. Estas aves también se crían para carne y como animales de laboratorio, en estudios de mecánica de vuelo y genética, entre otros. Número 5. Abeja. Según un amplio estudio internacional, el ser humano practica la apicultura desde hace al menos 9,000 años. Se han encontrado restos de cera en numerosos fragmentos de cerámica neolítica de Anatolia, Europa y el norte de África, lo que sugiere que la explotación de la abeja melífera, Apis melifera, se produjo prácticamente desde el nacimiento de la agricultura y la ganadería. El vestigio más antiguo se ha registrado en un yacimiento turco y data de alrededor del 7,000 años antes de Cristo. El problema de estudiar la asociación entre abejas y humanos es que los insectos no dejan huellas fósiles. Pero como la cera, producto indudable de la apicultura, es un compuesto estable, los investigadores han podido rastrear su presencia en 6,400 fragmentos de cerámica pertenecientes a 150 yacimientos. Esto ha confirmado la antigua relación entre Apis melífera y Homo sapiens, que antes solo podía deducirse de representaciones artísticas en cuevas prehistóricas y murales egipcios. Los expertos creen que la primera razón para desarrollar la apicultura fue producir miel, un edulcorante con toda probabilidad muy apreciado en la prehistoria. En cuanto a la cera, seguramente habría tenido múltiples usos, desde la impermeabilización de recipientes de cerámica hasta su aplicación medicinal, cosmética o ceremonial. Número 4. El buey. El origen de este animal se remonta a tiempos inmemoriales. Ya en el Antiguo Egipto se utilizaba para tareas agrícolas, como alimento y como motivo de culto religioso por el dios Apis, representado como un toro o un hombre con cabeza de toro. Apis era dios del sol, de la fertilidad y más tarde funerario. Esta liturgia pasó más tarde a la Antigua Grecia, que en los primeros tiempos sacrificaba toros cuyas cabezas aún no habían llevado el yugo. En los primeros tiempos del Imperio Romano no se sacrificaban bueyes para la agricultura. El ganado no existió en América hasta la introducción de los primeros animales domésticos tras la colonización europea. Fue en el año 1521 cuando se inició su llegada al continente, que tras un proceso de evolución generó una gran diversidad de razas adaptadas al nuevo entorno. ¿Pero qué es exactamente un buey? Pues es un bovino macho adulto estéril, o un toro, ya que es castrado una vez que ha alcanzado la madurez sexual para bajar sus niveles de testosterona y hacerlo más dócil y manejable para su función productiva. Las tareas agrícolas de carga Esta castración se realiza en sus primeros meses de vida, ya que, si se hace después de que el buey tenga un año, puede sufrir altos niveles de estrés e incluso causarle la muerte. Número 3. Lombrices de tierra Las lombrices de tierra son uno de los organismos más importantes del suelo, sobre todo en los ecosistemas productivos, debido a su influencia en la composición de la materia orgánica, el desarrollo de la estructura del suelo y el ciclo de los nutrientes. Junto con las hormigas y las larvas de escarabajo, las lombrices de tierra son la causa de las modificaciones físicas del suelo, modificando el entorno para otros organismos y alterando la disponibilidad de alimento para las plantas. Constituyen parte de la biomasa animal en los suelos y suelen estar presentes en suelos poco ácidos y de alta calidad. La crisis actual de la agricultura debe su origen a la pérdida acelerada del contenido de materia orgánica y a la degradación del suelo, que, a su vez, está causada por la destrucción de la fauna presente en el suelo, como las lombrices de tierra. Entre otros beneficios, destacan por facilitar la ruptura y mineralización de los restos superficiales y por incorporar los restos superficiales a las capas profundas, llevando el suelo más profundo a la superficie. Además, se alimentan de fragmentos de materia orgánica y la mezclan con la parte mineral de la superficie del suelo. La actividad de las lombrices en los suelos agrícolas acelera la descomposición de los restos vegetales, aumentando el ritmo de transformación de los nutrientes, favorece la agregación y la porosidad del suelo. Aumenta la infiltración de agua y el transporte de solutos. También aumentan la mineralización del carbono en el suelo. Número 2. Garceta. Además de ser muy agraciadas y delicadas, estas aves tienen serios beneficios para la agricultura. Son una especie cosmopolita de garza, familia Ardeidae, que se encuentra en los trópicos, subtrópicos y zonas templado cálidas. La garceta mantiene una relación especial con el ganado, de ahí su nombre común, que se extiende a otros grandes mamíferos herbívoros. Se cree que la expansión de la agricultura humana es una de las principales causas de su repentina e increíblemente rápida expansión. Esta graciosa ave elimina las garrapatas y moscas del ganado y las consume. Esto beneficia a ambas especies. Por otra parte, se le ha implicado en la propagación de enfermedades animales transmitidas por garrapatas. La garceta ha experimentado una de las expansiones naturales más rápidas y de mayor alcance de todas las especies de aves de la historia. Originalmente era nativa de partes del sur de España y Portugal, África tropical o subtropical, y Asia tropical y subtropical húmeda. Pero a finales del siglo 19 empezó a ampliar su área de distribución al sur de África y se reprodujo por primera vez en la provincia del Cabo en 1908. Fueron avistadas, por primera vez en América, en la frontera de Guayana y Surinam, en 1877, habiendo volado aparentemente a través del Océano Atlántico. Lo que parece una locura teniendo en cuenta lo pequeñas que son y lo largo que es ese viaje. En la década de 1930 se cree que la especie se estableció tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Número 1. Zorro. Todos hemos oído las numerosas y válidas quejas de los agricultores contra los zorros, pero resulta que también tienen sus ventajas. Todo depende de tu punto de vista, por supuesto, pero nunca es prudente añadir valor a un animal, ya que existen al margen de las actividades humanas y siempre se producirán enfrentamientos. Forma parte de la vida. Los zorros han demostrado ser muy útiles para los agricultores, ya que proporcionan un excelente control de alimañas al alimentarse de ratones, ratas y palomas que pueden ser perjudiciales para los cultivos. También son muy buenos cazando conejos, que son difíciles de capturar y a veces pueden convertirse en plagas para los agricultores. Un estudio publicado en el European Journal of Wildlife Research demostró que los zorros rara vez o nunca comen alimento balanceado. Y al cazar a las criaturas que sí lo comen, hacen que los ganaderos ahorren dinero. Literalmente. Además, son hermosos y siempre es una alegría verlos en libertad. No solo son un gran aliado en el campo, sino también en las zonas urbanas. Llevan a cabo un servicio gratuito de limpieza de basuras comiéndose la comida desechada por, bueno, por nosotros. Como puedes ver, todos los animales tienen cualidades diferentes que pueden ser útiles para muchas cosas distintas. ¿Y tú? ¿Has tenido algún enemigo del reino animal y cómo has conseguido resolver tu problema? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla ahora. ¡Hasta la próxima!